SIM presenta cinco nuevos modelos, los cuales son el SIM-Symphory en versiones de 50 y 125 centímetros cúbicos, el Citicom 125 y el Joyride 125 y también 200. Estos modelos tienen como particularidad, tienen el llevar el motor con cilindro de tratamiento cerámico y algunos de ellos cuentan incluso con inyección electrónica y el sistema VIP de admisión de aire. El SIM50 y el 125 son modelos con llantas de 16 pulgadas, tienen como particularidades que siendo de llanta de 16 pulgadas tienen hueco para el casco debajo del asiento y son modelos que además tienen todas las particularidades de los motores SIM, como es el tratamiento cerámico de cilindro y motores, en este caso, de dos válvulas. ¡Suscríbete al canal! El Joyride, que también está en versiones de 125 y 200 centímetros cúbicos, ya son motores con cuatro válvulas, en 125 y 200 centímetros cúbicos, con el caso del 200 con inyección electrónica. Ambos modelos tienen el sistema VIP, que es un sistema de admisión variable, de manera que la respuesta del motor siempre es mucho mejor en cualquiera de los dos casos con respecto a motores que no lo tienen. El Citycom 125 es el modelo estrella de la gama, en la cilindrada del cuarto de litro, es un motor culata con cuatro válvulas con tratamiento cerámico del cilindro y es el modelo, como digo, el más evolucionado, contando con llantas de 15 pulgadas delante y 14 pulgadas detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los modelos de SIM que estamos presentando, al igual que sus hermanos de gama, todos los que ya están en el mercado, son modelos que cuentan con un antirrobo electrónico debajo del asiento. Es un interruptor que al abrir el asiento para, por ejemplo, poner el casco, lo que hace es que se le da el interruptor y lo que tiene es un corte de corriente, de manera que es imposible arrancarlos sin accionar este interruptor. También presentamos el GTS 300 de inyección, que es el modelo estrella de la gama, es el modelo más evolucionado, cuenta con un motor de 290 centímetros cúbicos, cuatro válvulas, inyección electrónica y tratamiento cerámico del cilindro y es un modelo que cuenta con todo lo que tienen el resto de modelos de la gama y alguna cosa más, como por ejemplo son las luces LED delante y detrás, el antirrobo electrónico que es común a toda la gama, el cuadro mixto analógico digital retroiluminado. Tiene el asiento con el apoyo lumbar regulable en dos posiciones. Cuenta con frenada combinada, es decir, el freno delantero, cuando se acciona la maneta de freno trasero, se está accionando el freno trasero y un pistón de la bomba delantera, de la pinza delantera, y cuando se accionan ambos frenos, se acciona todo el sistema de frenos completo. Todos los modelos, excepto el GTS 300, están disponibles de manera inmediata. El Symphony 50 tiene un precio de 1.499 euros, el Symphony 125S tiene un precio de 1.699 euros, el Joyride 125 tiene un precio de 2.699 euros, el Joyride 200 de inyección tiene un precio de 2.899 euros, el Citycom 125 tiene un precio de 2.999 euros, y el GTS 300 EVO inyección tiene un precio de 3.999 euros.